Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta y regresamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Para este miércoles, ya mitad de semana, ambiente caluroso en el transcurso de la tarde, alcanzando el termómetro los 23 a los 25 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvia, un cielo despejado, soleado, la humedad relativa en un 23 por ciento. Y ya en el transcurso de la noche, un ligero descenso en la temperatura, como ya le comentaba en el bloque anterior, marcando los 15 a los 16 grados centígrados y la humedad relativa en un 27 por ciento. Para el día de mañana, jueves, un cielo totalmente despejado, la temperatura por la tarde alcanzando los 28 grados centígrados también. Sin pronóstico de precipitaciones, con mínima de 11 grados centígrados. Para el día viernes, arrancamos el fin de semana con tarde calurosa, pero una mañana y una noche, algo fresca. El termómetro variando de los 14 a los 15 grados, con máxima llegando casi a los 30 grados centígrados. Para el día sábado, un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima superando los 30 grados centígrados, con mínima de 14 a 15 grados Celsius. Y así va a continuar el día domingo, como lo estamos viendo, temperatura máxima de 32 grados centígrados, con mínima de 13 a 14 grados Celsius. Y le adelanto que para la próxima semana va a continuar el ambiente caluroso. No hay probabilidad de precipitación a temperatura máxima, alcanzando los 32 grados centígrados, con mínimas que oscilan de los 17 a los 18 grados Celsius. Temperaturas y condiciones para la República Mexicana, allá para Tijuana, la máxima llegando casi a los 30 grados centígrados, con mínima de 14 y un cielo completamente despejado. Allá para Chihuahua, ambiente fresco, aunque ya en el transcurso de la tarde ambiente caluroso, la mínima de 3, máxima de 15 grados centígrados. También para Mazatlán, un cielo completamente soleado, una máxima de 26 con mínima de 14 grados centígrados. Marcando un solo dígito para Guadalajara en el transcurso de esta noche, 9 a 10 grados centígrados. Como lo estamos viendo, hay ambiente fresco en el transcurso de la noche, pero el termómetro por la tarde estaría llegando hasta los 29 grados centígrados. Entonces, sí se viene un cambio brusco en las temperaturas para que lo vaya considerando. Allá para Acapulco, 29 con 20 grados. Para el municipio de Celaya, la máxima alcanzando 29 grados, con mínima de 8 grados centígrados. Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, para Mérida, un cielo cerrado. Cancún, máxima de 31 con mínima de 25, cielo medio nublado. De hecho, para Mérida, no se descarta la probabilidad de precipitación. Sigue vigente el porcentaje de lluvia, hasta en un 30, en un 40%. Allá para Reynosa, la máxima llegando hasta 23 grados, con mínima de 12. Torreón, cielo despejado, 22 con 9 grados. Y para el territorio tejano, para el paso ambiente, 11 con 6 grados. Y en Macal, en un cielo despejado. Y la temperatura por la tarde, alcanzando los 25 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente miércoles.